Y hola gente estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer los desafios de completar una vuelta contra reloj en muelles mugrientos Bueno como ustedes saben la marca donde esta los muelles mugrientos aqui lo podemos ver y aqui justamente aqui vamos a caer Como ustedes saben hay enemigos y yo lo estoy haciendo ahorita en combate de equipos Es facil este desafio asi que no tienes que hacer casi nada solo es nadar donde te indica donde esta la marca Y aqui podemos ver que ya esta la marca Aqui como pueden ver aqui esta Y aqui hay gente que Vamos a tomar un chamo para que no suceda nada Sonido de voz Y bueno gente esto sería todo Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós